Bueno mi gente hoy vamos a estar pescando el lago de Sidra a tirarle tocuares, a ver qué se puede zumbar por ahí, que dicen que la pica está floja a ver si se pega un burrito por ahí grandecito, el lago de Sidra, para Cacharrilis y que sepan que no tenemos nosotros, no tenemos de nuevo ¡Feléctra, de 10 años! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!